Yeah Yeah No hay un palo Oh 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 Todavía recuerdo Todo aquello que sentí Y hace movimiento Tiene todo lo que me gusta En la cama ya me provoca La rica que no con azúcar Ahora no se pasa a la sobra Se apagó la luz En la cama ya no quiero Que nadie quiero ser azul Tiene todo lo que me gusta La rica que no con azúcar Se apagó la luz Tiene todo lo que me gusta La rica que no con azúcar Tiene todo lo que me gusta La rica que no con azúcar Se apagó la luz Ella no me lleva por la dimensión Cuando el mundo me levanta de la acción Tiene todo lo que me gusta La rica que no con azúcar Se apagó la luz Tiene todo lo que me gusta La rica que no con azúcar Se apagó la luz Oh, 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 oh Dime quién Que va a suerte La revolución de Sebastián Que va a llamarte Cuando tú estés más Para ponerte bien Dime quién Dime quién Dime quién Dime quién Se apagó la luz En mi cama ya no quiero Nadie quiero ser azul Oh, 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 oh Quiero que me gusta Te daré sano colocar que no con azúcar Te daré làm Tiene todo lo que me encanta Y la cabeza De la cámara rojo Padre qué día No crees Dios, pero me reza, pero me di cuenta que no piensa, no me control, mi cabeza, de la cama, un poco para besar, no crees Dios, pero me reza, pero me di cuenta que no piensa. ¡Muchas gracias!